10, 9, Ignition Sequence 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Arcan en la maravilla, DJ Nubia, te presenta los favoritos Muchos me roncan, de que es tan duro y soy lo más que tienen No me dan fuerza, a ustedes no les conviene Quieren frontearme, pero no pueden, no pueden, no pueden Muchachos ronquen, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito No me hacen mucho y ven a todos los delitos Los míos son mucho y los de ustedes son poquito Ahora paso, llegan los favoritos Ahora paso, llegan los favoritos alli y no se ahoga, está muy duro La prensa dice que bregar con los garotas Arcan't no tiene premios, pero vive en mansiones Nada de un reloj, Arca tiene conexiones Y vinculaciones con organizaciones Es el bajo mundo que suelen dar muerte a los ratones Aquí el hombre se mide por sus cojones Nadie me dio na', solo Dios me dio mis dones Y trajo mis conexiones con un par de sicarios Par de capos, par de matones Apuntando con la lista Que si eres masoquista Te vas tuyo antes que se acabe la pista Dímelo a mi intro Ya me tiro pa' que pide en el fucking intro Si te dejan mal yo tengo intro Truco en la discoteca Te subo la falda, te choco al lado de distro Estoy que no te gisto Estoy tan saborracho arrebatado Fumándome en los gables hasta el filtro A muchos les gusta fronter con el dinero ajeno Tú sabes cómo es que corran los bochins y los venenos Porque son los míos pocos, pero a nadie se los debo Sin coer fin, apagame el tránsito y termese de nuevo Con tu bitch, yo hice el nombre de bitch Se los enemigos más malas putas pa' que me quemela Este tipo y por el front Hoy eso que yo no ronco Por lo cuido con que desballa Y que en la casa el trompo Es que por el front Hoy eso que yo no ronco Por lo cuido con que desballa Y que en la casa el trompo Una cebruta y me metes como éste rico Los brazos mucho y los de ustedes son poquitos Ahora vas a llegar por los favoritos Mábrame en el clavo, que llegó en la mansa bravo Que se entienda solo y anda con 20 rabos Nosotros estamos puestos pa' los chocho y los chavo Corrogan de kilo y no llegan ni octavo Por más que tratan, meten la pata Mi alma se está hablando el 21 en los piratas Clemente sigue siendo el duro que esté ausente Soy el que tiene mil dos cuantas mató a esta gente Antes era Jordán y Magichoso Pero estamos 20, 15 o descurricoso Siempre hablando mierda pero cuando los pillan Se me arrodillan, soy el favorito Lo mato al cantar, póngase ready que voy a entrar Se quedan la cota cuando comienzo a disparar Llego de rastreja, si no estás ready a la pelea Te matamos un fogonazo, el fuletazo da sustraeja No me voy a cantar, tirar el disparal, acribillar Tremarme a la tarima y poner la muse a brillar Traerla como desipata, me une y disfraga El flow te pone a sudar frío como el fucking crack Ando a raíz de espada o porque hay cocodrilo como los everglades Al ángeles de play se te vuelto y se te bajó de la tribu tuya No tiene puya, lo que hay es fogoneo por donde quiere que te escabulles Saben que voy pa'lante y yo nunca me quito Júnase puto y verán como los delitos Los no son mucho y los de ustedes son poquito Habrá paso, llegaron los favoritos De las orillas ante Dios y de pies me mamán el bicho La calle va a ser mía solo por capricho Los tiempos cambiaron, póngase bruto Vienen llevando popa y ahora pueden con bluto Elige puto, buscando poder absoluto Están llorando desde que les cambié el estatuto Pa'l cubo, muchachones, mientras yo subo Si no me dieron el stop, ¿cuándo se puta? Tú y quién más, hija y mipi pájaro Lo pillamos, el que meta la pierna se la pica Vámoslo ya, también la slow, la pista Las chiquitas culonas, malabaristas Ven, ven, nena, ven que te voy a regalar Un muñeco de cuero con la cabeza, ¿verdad? Como decían, es muy vale, pégame ese culote Hasta que el ciber se explote Es elige puta en el lápiz, eje puta en la cabina Inje puta, aquí le traba, echarme el género encima Los tiempos han cambiado desde mis comienzos Puesto pa' respachurrar al que se ponga meso Silencio, hagamos reverencia Por todos los que odian hasta mi existencia Los que sueñan darme piso me ven Pero lo piensan el favorito de los favoritos No es una sierra y cantante Que me tumba y plante flow impresionante No hay controversia con el elefante Yo no le quito el guante, soy algo desesperante Le das play a tu booty, yo le doy stop al instante Estos son los favoritos Arcángel, Arcángel, la maravilla Barruco, Diego, Klo, Alexo, la bestia Geniaco, Pucho, Miezo, el broqui Papi, nosotros somos Los dueños de toda la música que suena en tu carro DJ Luya Alex Killer EQ Equalizer Los favoritos, pa' Nosotros tenemos la verdadera Que a tu gor chili, quien estés el problema Miezo, rumors del acuerdo Fantastico Sabados Gracias.